Marco Antonio Guerrero y Orquesta Vamos a bailarlo amigo, vamos a gozarlo Celebramos el amor en esta bonita y maravillosa noche Miriam, para Miriam Cualquier pedido musical, te acercas, nos pides alguna canción Y nos vamos a complacer inmediatamente Es su noche, es tu noche José Disfruten al máximo ¡Qué riso! ¿Cuántas veces te he visto sufrir? Sobre mi pecho te echaste a llorar Por alguien que nunca te amó Que nunca te correspondió Me enviaste como un amigo más Mientras yo me muero por tu amor Soy un pañuelo de consuelo, soy En silencio se muere, el amor no ¿Cómo dice? Tú lloras por él Mientras yo lloro por ti La vida nos pone caminos tan distintos en el amor Tú sueñas con él Tú sueñas con él Mientras mi sueño eres tú Si supieras que muero de ganas Por sympINE Por un pesar de mi amor No Que te amó Amor Que te amo Amor Cuántas veces te he visto sufrir Sufrir y escucharte echaste a llorar Por alguien que nunca te amó Que nunca te correspondió Me miras como un amigo más Mientras que yo me muero por tu amor Su compañero de consuelo soy En silencio se muere de amor Tú lloras por él Mientras yo lloro por ti La vida nos pone caminos Tan distintos te quedan amor Tú sueñas con él Mientras mi sueño eres tú Si supieras que muero de ganas Por confesar de mi amor No, 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 que te amo Oye, pantera ¡Qué rico, chicos, chicas! ¡Salud! ¡Hagamos un brindis por esta bonita noche!